¡Arientos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a traer un video haul, como pueden ver aquí en el título abajo, vamos a estar viendo las prendas que nos vamos a llevar en nuestra luna de miel porque obviamente nos preparamos con tiempo, porque ya saben que Shein te llega entre dos, tres semanitas, depende, así que sin tanto bla bla bla, ¡vamos a comenzar! ¡Arientos! Ahora sí, voy a empezar a enseñarles porque pedí zapatos, pedí ropa también, Kike pidió algunas cosas y ¿qué les parece si empezamos con los zapatos? Hace mucho que no pedía zapatos y la verdad es que la calidad en zapatos estoy muy, muy, muy sorprendida. Obviamente yo ya vi todo esto desde antes y dije, ¡oh my god! O sea, ahorita no estoy llegando en cajas algunas cosas, llegó en estas bolsas y la verdad también me gusta mucho porque te protege muy bien los zapatos. Y estos son los primeros zapatos, me encantan obviamente porque unos son nudes, quedan con todos, dos, el tacón, no me voy a dar dando en la torre de ningún lado, tres, estas sandalias tienen aquí para que te puedan apretar un poquito en el tobillo y hace que se te vea el chamorro, espectacular. La verdad que se ven súper bonitos, me voy a hacer por aquí un ladito para que ustedes puedan ver cómo se ven aquí y les doy un 10 de 10. Un poquito más en contexto, yo soy 4 mexicano, 6 y medio, 7 americano y en Shein soy un número 37 y me quedan al pelo. De nueva cuenta vinieron en bolsita, creo que son los únicos dos que vienen en bolsita y tenía que pedir negros para llevarme, obviamente, sandalia porque vamos a la playa, pero también vamos a ir a lugares muy coquetos, muy bonitos y estas sandalias están de lujo. Me encantaron, me encantan el detalle que trae de cómo es que se ponen, son un poquito más como diferentes, no sé si alcanzan, bueno, ustedes también por aquí un ladito, pero vean, el taconcito también no es muy alto y son cómodas, sí aprietan un poquito, he hecho que tengo yo el pie bastante delgadito, pero, híjole, vale la pena esos zapatos, creo que son los más incómodos de todos, más que nada por las tiras tan delgaditas, déjenme saber si a ustedes también les paso con las tiras delgaditas, aparte que yo soy media sangrona con los zapatos, no les voy a mentir y siento que con cualquier vestidito se van a ver súper bonitos. No pedí creo que blancos porque tengo blancos en la casa que me llegaron de Valentina Shoes, así que me enfoqué en otros tonos que no tengo en básicos. Otra caja de zapatos, la verdad es que sí nos aventamos pidiendo bastantes zapatos para ver de nueva cuenta la calidad y todo, y pedimos zapatillas muy clásicas, muy bonitas, que se parecen mucho estas a las Chanel, pero no saben la calidad. Vean el taconcito, es un taconcito grueso, esta parte de aquí es en tela y esta parte de acá es simulación piel porque es plástico y están preciosos. Cuando me los medí yo decía, a lo mejor iban a estar duros de aquí, yo soy muy como fastidiosa, les digo, todo me cala y esta parte de aquí me cala, luego los de acá están suavecitos, suave, suave, suavecitos. Están preciosos. Si van a encargar o les gustaron estos, en verdad vale la pena cada zapato de este video completamente. Seguimos con la siguiente caja de zapatos y estos son los más coloridos que pedí, dije, ¿sabes qué? Nuri, no vas a andar como Sex and the City, pero sí puedes andar como Shein in the City. Y vean, ¡ay, qué hermosos zapatos! Vean el mini tacón. Jamás pensé que me fuera a gustar el mini tacón porque el mini tacón para mí era como, ¡ay no! Talla, chico, tacónón. ¡Qué cosa tan más chula! ¡Qué cosa tan más bella! En verdad si me dedicara a vender zapatos sería muy buena porque están buenísimos, cómodos, tela está increíble. El diseño son muy parecidos a los Manolo. Obviamente no son Manolo y no me voy a comprar los Manolo tan carísimos, pero ¿por qué no unos de Shein? No son la réplica, porque realmente no es réplica, pero trae este detalle aquí y están brutales, cómodos, a morir. Zapato número 346. Unos zapatos que no te deben de faltar son unos estiletos negros. Y qué mejor que tengan este detallito por aquí también tipo Manolo. Vean, el tacóncito tiene aquí como un poquito más grueso en la parte de abajo. Para que no te me andes matando. Estos me quedaron apenititas. Mi mamá se los puso para andar como moldeándomelos, para abrirlos un poquito y expandirlos un poco más. Porque sí, hubiera a lo mejor pedido un medio número. Eso es un 37, a lo mejor un 37 y medio si es que había. Mira, uh, aquí abajo tiene un grabado. Ala, es que en verdad me impresionó muchísimo la calidad. Súper 20 de 10. Penúltimos zapatos, que en verdad yo no sé cómo lo voy a hacer para poder llevarme bastantes zapatos para alguna de miel, porque me gustan un montón, son estos. Bueno, estos sí no me los llevaría, yo creo, porque son como muy, muy como vestidores, como muy elegantiosos, como para una boda o para un evento así como muy formal, aunque voy a un evento formal. Es mi única luna de miel. Ya veré entonces en qué me lo voy a poner. No los llevo puestos, sino... Vean nada más. O sea, estos yo, fácil, yo sí me los hubiera puesto para mi boda. Neta pueden encontrar joyas, joyas dentro de Shein. Se están aplicando muy bien, en verdad. Y por último, obviamente, les digo, andamos con los nudes y con los negros, un poquito de color, pero este tipo de también como estileto y que te abraza también para que esté el chamorrón. Un poquito más altitos, se ven súper bonitos. Estos son más como de ante. Están preciosos. Yo definitivamente voy a seguir pidiendo zapatos de colores así, tipo los Manolo, porque... Jesus Christ. Los zapatos... Ninguno fue como, ay, me caló, ay, qué feo, viene, viene... No, señores. Piranes. Valen la pena. Se van a ver chulas. Y ahora sí vamos con la ropa, que tengo dos cacos por aquí abajo. Y voy a enseñarles el primer conjunto. Este conjunto me gustó muchísimo porque este color, Kike también se compró una camisa, es de estas así como topsitos sin tirantes ni nada. Te haces un moñito por aquí y la tela está súper bien. Todas las prendas en su totalidad las pedí en talla S. Se ven preciosas. Lo único que voy a tener que hacer es mandar cortar el pantalón porque ya saben, están completamente largos. Es un pantalón así de que súper guanguito. La tela viene súper, súper bien. Tal cual está precioso. Trae como unas pinzitas aquí enfrente para que sea corrugado. Me encanto. La verdad, no le voy a dar ningún, pero a nada de esto. A nada. Ahora viene un pantalón de Kike, sí, es de Kike, que al principio le dije cuando lo vio en la página así como, ¿en verdad te gustan? Pero cuando llegó dije, qué bueno que en verdad te gustó y lo pediste. Está súper padre. La ropa de hombre venía antes, voy a ser muy sincera, como que ya era como un 50 y 50 que te venía la ropa bien. Y no, eso pasaba en un principio en Shein. Como que tenías que saberla escoger muy bien. Y saben que yo soy como que me meto a ver la tela y todo ahí con lupa. Pero ahora, ahora, está también súper bien la ropa de hombre. Así que si quieren comprarle al marido o el marido quiere buscar ropa y luego no saben por dónde, porque luego a veces está muy cara la ropa en internet, creo que es una muy buena opción. Y vean, vean nada más. Está súper bonito. Es como tipo aladín. Tiene una bolsita en la parte de atrás. Súper fresco. Está bien padre. Muy mono este pantalón. Yo, la verdad, también 10 de 10. Y creo que también este es de Kigen. Les digo que andamos con todo para irnos súper bien. Vean este pantalón. Es tipo lino. Me encantan los detalles. En verdad, también tiene una bolsita en la parte de atrás. Y en la parte de en frente tiene para que tú lo puedas poner como te guste en la cintura. Y también trae sus bolsas. Ah, sí, sí trae bolsas. Entonces, es que dije, mira las bolsas. Trae sus bolsas. Algo muy importante. Tela, calidad, diseño. ¿Cómo es que se ve? Muy bien. También la ropa que pidió Kigen pantalón es talla S. Y de lujo. Ahora sí, viene una blusita. Esta blusita se marcha así muy bonita como para playa porque obviamente es cortita, es vaporosita. Sí tiene manguita, pero está muy, muy, muy cortita. Es un crop top. Obviamente, cuando andemos piernas inflamadas, amigas. Andamos echando ganitas al jean, pero también también muere la comida. Aunque la verdad sí estamos comiendo limpio, pero bueno. Una vez se vive la luna de miel, entonces voy a hacer lo mejor que pueda. Pero vean nada más qué bonita blusita. Una de las que se abrochan de aquí de enfrente es una blusita tipo gasita, muy suavecita, muy transparentosita y perfecta para donde vamos. También me lo voy a enseñar. Es que es playa, pero los traigo a la sorpresa así en un reel, en un TikTok, para que vayan y me sigan. Les digo, vayan y síguenme a mis redes en TikTok y así. Ahora sí, vamos con un pantalón que me gustó muchísimo. Ese tipo de pantalones así como amplios, que obviamente luego hay que cortarlo como un kilómetro, están bien, bien padres. Mezclilla muy buena mezclilla, la verdad, en Shein. Está preciosa. Me encanta. Trae como estas aberturitas aquí en la pierna. O sea, no está súper roto. Del otro lado nada más trae una y se ven muy bien. En verdad he pedido muchísimos pantalones en Shein y son como de mis favoritos. Me quedan muy bien. No le batallo. Ay Dios, es que la ropa eso sí, viene muy arrugada. Hay que planchar mucho, pero pues yo siento que cuando la voy a meter en la maleta se va a arrugar. Yo sé que no tanto, pero no sé cómo es que voy a llegar. No voy a hacer que me abran la maleta y me la mande para que usted. Entonces, lo bueno que los hoteles tienen plancha, sí que se va a planchar en ese momento. Esta falda de mezclilla me fascinó. Porque tengo una muy parecida, no igual, porque no tiene esas aberturas, que la tengo desde hace como yo creo que unos ocho años fácil. Que es como oscura, una mezclilla oscura, como mezclilla negra, relavadísima. Y me encanta. Y también trae su zipper así invisible. La tela es stretch. Se siente súper bonita. No es esa mezclilla dura, es una mezclilla muy suavecita. Entonces, esta falda se me hace como un básico muy bonito. Que también tienen diferentes tonos de hecho, si no mal recuerdo. Ahora, voy con otro pantalón, que también es como tipo pata de elefante, como amplio. Está bien padre. El tono es como muy, muy relavado. Es como una mezclilla muy relavada, tirándola al blanco. Pero se ve... Se ve como que todavía sigue siendo mezclilla. Y está completamente amplio. Amplio, amplio, amplio. Ahora, si podrán dar cuenta que estamos en otra locación diferente. Estoy aquí en el depa ya. Estoy grabando en el depa. Así que, disculpen si se escucha un poquito diferente a como se escucha en la casa. Obviamente, en la casa tengo como más... Pues, obviamente, muchas cosas para que no se escuche tan eco o tan amplio. Como que, como que ya digo. Yo sé que escuchan bien. Pero sé que a lo mejor hay una diferencia en el audio. Pero ya saben que, obviamente, poco a poco vamos a ir mejorando. Aquí no puedo usar mucho para mejorar el audio. Porque he traído micrófono y todo. Y no se ha podido. Pero quería como cambiarles un poquito la situación acá en el fondo. Y la verdad, bueno, como les iba diciendo. Pantalones que ustedes quieren comprar. Solamente chéquenlo muy bien. A mí me encanta ver. Soy adicta, verdad. Que las personas que han comprado ponen abajo su foto. Porque creo que les hacen más descuento. Yo tengo mi código de descuento. Por si lo quieren ocupar, está ahí abajo. Pero creo que les hacen como puntos. Les dan puntos. Una cosa así. La verdad, no he entendido muy bien eso. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios para ayudarnos entre todas. Yo también quiero saber el chisme. Y si alguien no sabe y quiere, pues para que se aborren todavía mucho más. Pantalón negro, medio relavadón. Y bastante medio roto. Bueno, no está tan roto. He tenido peores. Ay, la luz. La roza. Está bien padre. De nueva cuenta, mezclilla. 10 de 10. Muy bien. Voy a intentar ser un poco más eficiente. Siento que no estoy siendo eficiente en esta vida. Nuri. No hables padre. Este pantalón es de aquí. Que es un pantalón así como muy para bailar. Está muy padre. Trae aquí, es como un cargo. Trae aquí a un lado sus, obviamente sus bolsas. Tiene aquí para abrazar lo que es el... ¿Por qué siempre se me... No me iba a decir la muñeca. Mi bolsita mujer. Bueno, está muy bonito. Y yo también creo que le voy a dar un 10 de 10. Yo creo que le va a gustar mucho. Porque este tipo de pantalones, la verdad, en las tiendas son un poco más caros. Todavía sigo en la misma bolsambre. Esta rosita blanca está bien bonita porque es como una básica. Pero con tirantitos muy agradables. Obviamente muchas de estas cosas hay que ponérselas con pezoneras o con stickers. Y así. Es un poco que va de un ladito. Y estos tirantitos a mí me matan. Se ven súper bonitos. Súper crop top. Y eso sí me lo pondría con... Yo creo que con un top así. O sea, un brasier sin strapple. Sin tirantes, iba a decir. Ahora, por acá tengo un vestido rojo. ¿Qué es el vestido rojo que creo? Sí, es un vestido rojo precioso. Que no tiene espalda. Que tiene unas tiras en la espalda. Divinas. Ahí se ve naranja. Pero es un vestido rojo. Vean qué bonito está este vestido. Me encanta el diseño. Se ve precioso. Se ve tal cual en la imagen. Es así de este tipo. Necesito que me ayuden para medirme todo esto. Pero cuando ustedes vean aquí a un lado, siempre requiero ayuda. Es muy tardado medirse esta ropa sin ayuda. Que también lo he hecho. Pero a veces no lo he logrado. Vamos con uno. Y esta falda blanca está tan, tan bonita. Siento que en playas y con cosas así muy pegaditas se ven muy bonitos. Trae su cifre por un lado invisible. Trae esta parte... Es como una falda como gitana. Muy bonita para la playa. Muy vaporosa. Muy suelta. Con algo pegadito en la parte superior. Y se ve espectacular. Ya acabamos la primer caja. Así que nos vamos con la segunda. Y ya esta es la última. Voy a... Vamos recio, vamos recio. Blusa negra. Esta blusa negra me gusta porque trae como un detallito cruzado en la parte del cuello. Y es una tela stretch bastante padre. Siento que es una tela que no batallamos con las arrugas. Es una blusa que es una básica un poquito diferente. Y que queda con muchísimas, muchísimas cosas. Ahora, esta blusa es una blusita para blusa vestido. Es como un blusón para la playa. Vean qué bonito está. Está preciosa. Tiene una calidad muy, muy, muy bonita. Esta también no hay que hacerle... No hay que hacerle mucho. Entonces te lo pones con otro traje de baño. Te sales por el hotel. Unas chanclitas. Que por cierto, hubiera pedido chanclitas también. Unas chanclitas monas. Y las saqué del carrito. Muy mal. Esto queda como una recapitulación. Bueno, pues si no me gustan las chanclitas, salimos en la foto descalza. No pasa nada. Pero eso sí. Zapato bonito sí va a ver. Ahora, este vestido también se me hizo tan bonito. Siempre... O sea, luna de miel obviamente como que traigo como en la idea. Como de aquí blancos, colores claros. Bueno, el rojo porque quería andar con un vestido rojo. Algo como muy, muy como bonito. También me gusta como lo sexy. Que por cierto, le voy a traer un haul. Un haul. Pero eso lo van a ver después. Y vean qué bonito está. Es como más o menos del estilo del rojo en la parte de abajo. Pero trae la tela muy padre. Como estos desjuntitos así. Ay, no sé. Como jaladitos en todo. En todo. Así se ve bien bonita. Y aparte está como muy vaporosa la tela. No te vas a ahogar. Por si vas... Obviamente si te vas a poner un vestido de tu vas a un lugar que hace mucho calor. Para que no te ame y ahogues. Esta blusa son blusitas que les he estado viendo en un montón de partes. Que literal nada más es este pedazo de tela. Y tirantes en la parte de atrás. Te va a cubrir lo que te va a cubrir a mirar. Ahogues con que se te salga algo. Ahogues si tú tienes. Pero está muy, muy padre. Y vamos también con una blusita blanca muy parecida a la que les enseñé al principio. Que es la azul. Miren como gallina china. Decidí a mi mamá. Y miren así. Sí, pero... Amigos, está muy complicado aquí para planchar. Así no nos vamos a llevar. Llegué la plancha. Vean qué bonito. O sea, te pones así de que algo... Un topcito, un crop top. Y te pones esto así como abiertito. Vean. Está muy, muy padre. Yes. Y por acá todavía no estoy... Vean. Esto me gusta. Todo lo que viene en esta bolsa es una sola orden. O sea, de que pides las cuatro en la misma. Es una blusita muy sencillita, muy básica. Todas son cropped en color como hueso. Por acá también tenemos la negra básica de este diseño, de este estilo. Todas las telitas son como en licrita. Son de diferentes, pero están preciosas. Vean. Este trae así como por un ladito abierto. Así como muy padre de esta parte de aquí. Que se están usando muchísimo ese tipo de blusitas. Los colores están geniales. Y por último, este otro tipo es una playerita básica. Pero siempre sacan un apuro. En verdad. Sale uno del apuro con esas básicas. Por acá tenemos una camisa de pique que es rosa. Que está bien bonita la tela. La tela se siente súper padre. Solamente espero que le quede. Porque como pidió las camisas, ese. Espero que vengan ese normal, tipo talla de H&M. Ni así, porque si no, le va a dar el patatús. Está bien, bien bonita. De nueva cuenta, les digo que la ropa de hombre ya trae una calidad muy buena. Este pantalón es de aquí. Que si se dan cuenta, tenemos colores como muy similares. Porque obviamente queremos ir como de acuerdo en conjuntos, en trajes de baños. Así somos nosotros, amigos. Nosotros nos divertimos haciendo nuestros conjuntos así muy similares. Para vernos como que muy cute. No igual, obviamente. Pero traer como algo y como... Como que sí le echaron ganitas. Vean este tipo de pantalón. También se siente muy padre, muy suave. Muy bien, muy bien. Espero que haya tiempo para que se lo puedan medir. Ustedes lo puedan ver a la precisión del hombre por aquí a un lado. ¿Qué voy a decir yo, verdad? Y por acá ya casi estamos a punto de terminar. Shorts. Necesitaba shorts altos. Vean. Es un short bastante clásico. No le pide nada a American Eagle. Está muy bueno. En verdad no le pide nada. Tengo yo a un American Eagle con esto carísimo. Y se siente muy, muy similar. Y por último, las últimas dos bolsas. Bendito sea el señor. Este pantalón de Jique está bien padre también. Tipo lino. Como color hueso. Está precioso. Con una bolsa invisible en la parte de atrás. Como que no es bolsa a bolsa. Es como la rajadita de la bolsa, pero no está. Y sí trae bolsas. Sí, sí trae bolsas normales. Está bien, bien bonito. También 10 de 10. Toda la ropa está muy, muy padre. A ver, por acá tenemos... Por acá tenemos este short. Que esto ha sido único de lo último. La verdad que el short no me ha agradado tanto. A lo mejor puesto la percha siempre cambia. La percha, la percha. Vean. Está bien, pues, cada de la puro. O sea, de las dos cosas al menos se arma una. Pero como les digo, a veces la percha luego se lo pone. Le horma bien y se ve bien. La verdad que está muy playera. Está muy, muy, muy bonita. Y ahora sí, listo, amigos. Hemos terminado por el día de hoy este haul mensual que les traigo de lo que nos vamos a llevar en nuestra luna de miel. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden dejarme aquí abajo sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.